Veo que está en paz el proceso, las colonias del sur han salido a votar desde temprano. Hay casillas que tienen más de 100 personas formadas, eso me da gusto. Quiere decir que Puebla sí está preocupada por su futuro. Vamos a tratar de hacer el mejor trabajo todos y lo podemos iniciar saliendo a votar. Ojalá que todos los poblanos se pongan así que las pilas y salgamos a votar por lo que deseamos. ¿El mensaje para las autoridades? Pues que cuiden porque todos los poblanos son importantes. No podemos permitir que haya lesionados o que haya angustia dentro de la población. Puebla tiene que dar ejemplo de que hay civilidad y de que hay gobierno. En caso de no favorecerle los resultados, ¿los acatará? ¿Y el llamado a los demás contrincantes en caso de que le favorezcan a usted? Claro, hay que acatar los lineamientos de ley. Y también te repito, como lo he hecho siempre, tenemos impugnado a ambos candidatos que no deberían de estar participando. Así que esa impugnación continúa y en su momento también se hará valer por las propias autoridades del tribunal.